¿Quién está diciendo que yo voy a hacer el ridículo? Que queremos, necesitamos a la Angie para que haga el ridículo. ¿Vos te salvaste del ridículo? No, sí lo hago también. Sí, lo hago. Bye. ¿Canta una? Canta una mejor. Las dos. Hagamos un S. Espera. ¿Cuál? ¿Cuál es la que es? ¿Cuál es la que estamos cantando? ¿Cuál es la madre de la que canta? ¿Cuál es la madre de la que canta? ¿Cuál es la madre de la que canta? Lo único que estábamos cantando. Mire, Miguel. Mira, bicha, bicha. Ah, es, pues. Ya habló? Sí, definitivamente ya habló. Sí, definitivamente. Es, grande, angie. Angie, querer ganar y dejar a la gente así sorprendida. Cantar una en inglés. ¡Ah, sí! Ajá. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Ay, la de, este... I'm still loving you. Dale, cantarla. Te dice, ajá. ¿Es que como es que comienza? Ay. sí y y no y diablo necesitamos escribir a esta en inglés va a cantar por confusión la fila se va a quedar la descripción y después en inglés como se llama la canción te sigo amando pero en inglés estoy amando no tío voy a hacer el bóculo no me la sé si como no como no allá está a la vez practicando si es un artista si claro este es el ridículo mejor queremos que me cante más menos todo eso pero el chico te lo enseña pero es porque no está conmigo no porque no está bajando bien es vaya voy a preguntar a ver si permiten porque dice que tal vez solo para barreños dijeron que no de canto fuera para barreños dijeron que para barreños según entendí yo porque dijeron como querían ver el talento de aquí entonces lo de la pizza era en general ok ok es que el concurso que estaban haciendo allí creo ahorita era de de comelones de pupusas creo es que estaban ahí ¿verdad que sí va? pero era comelones de pupusas que estaban comiendo pupusas no sé qué pero ahí estaban comiendo pupusas porque dijeron que habían varios pero solo eran para barreños cuando yo estaba ahí y a la Angie le puede pegar más o menos esa porque la bicha que ganó la vez pasada fue en inglés en inglés y no cantar se acuerda la que cantó y yo que pero la cosa está de que si dejen que participe la Angie y esa todo porque si dicen que solo lo canes obviamente no va a poder que la vez y no tendrá alguna familia barreña la bicha esta de San Antonio no vive gente aquí porque todo de San Antonio es un familia de la Angie y tal vez algún barreño que iba aquí lleva sangre barreña por sangre o porque no la conocen aquí pero es que no es que esta bicha más activa que ustedes que son de Canalia si esta bicha tuviera 18 años fuera una sensación aquí en el canal si se rebusca en todo pero le digo aprendió poquito inglés aprendió poquito dijo que no sabían inglés no mamá si sabe inglés lo que pasa que si dice pero sabe no no es que no le guste y no que dice estoy en esa voy yo voy a hablar español dijo por eso la van a ver como rarita ya fueron a jugar y todo pregúntele a la Angie cuando se subió a la montaña rusa a la Angie estuvo de vomitar eso eso ya bicha la quiero ver en agosto en la feria también en el columpio no han comido todavía porque no han comido porque no hay nada hay que ver que dice hay que ver que dice el diablo nomás de qué hora para hacer y también que dijo Joshua que no puede invitar a cenar así si dijo y sabés por qué porque eran haciendo los millos que dieran para comer el concurso es solo para gente de esquiva pero dice que si o sea que participa está bien y todo pero sin participar o sea solo como como participación pero sin entrar en concurso verdad ok ok tienes cuello aquí pues tienes cuello aquí ya qué hora va a hacer eso ya casi cuánto tiempo pues 5 10 minutos hay varias acá que van a participar varios ok está bien angie acá notaste que hay música que me diste y me la aprendí what is your name no me sé toda la letra no importa hija vamos angie no ahí están las pantallas te vayas a perder ahí es carajoque va a ser carajoque dale para que te refresque más para que te refresque más vamos si queremos que haga el ridículo por eso es que le falta le falta le falta práctica porque como que se le sale uno su callito es que la voz de ella es como un poco ahogada hasta para hablar es como entonces como ay mi historia dije yo explica en eso hay términos o sea puedo saber como darle entonación a la canción pero si la canción no va así pero ella la quiere dar de otra forma le puede dar también como un cover más o menos pero sabes que si la canción si siga practicando puede desarrollar la buena voz porque la plaza es la que hace el maestro normal eso que si puede o sea si le gusta cantar ya escuchaste machiclin la versión la mejor versión de mí ahora como no existen tú porque siempre no lo que tenemos tiempo de no hacer en el canal es un concurso de canto y ya se viene pronto así que prepárate prepara la voz ahí le entra la última vez no participó porque estaba enferma y siempre que hacemos algo está enferma y no participa porque está enferma entonces que vamos a jugar o esperamos el diablo o a comer o a comer algo no es que no no estoy diciendo que nos vayamos del todo estoy diciendo que para mientras la vez está practicando porque no puedes practicar la canción como es ella está bueno el baile martes está está estoy amable lo que voy a ir aываем muy bien la poder sol de practicar la niña vamos a comer el ojo de papita mientras principio la psicoseguridad vamos a caminar para mientras pero que mucho tiempo de tardan a comer algo así que ya no a pesar de que no se va a poner caminar si dijeron que estaba no si no nos pararon por eso porque pues iba pero como no se pone nada vamos a ir a comer algo papita o algo para mientras seguro la letra pero también seguro de mi hija porque la letra no, 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 no dice yo me saco más la maquina ese es mi espacio lugar favorito donde hay papas y tostadas de yuca y plátano necesito agua por eso me pararon traíamos ni casco no traigo ni la tarjeta de la cuadri no traigo nada protector vengo con china me pararon me hicieron la señas hicieron la señas de que paráramos yo iba a traer casco y entonces le digo este babosa y vos no va a llevar nada pues le dije al diablo al sapo y entonces me dicen no me para que me dice yo lo voy a llevarle digo yo aunque sea por los lentes le daban que quería traerlo no me dice para que me dice ay déjelo no hay nada me da hasta ahora va pues le voy a dejarle dije yo está viendo que te amará nomás salimos a la calle y venía unos caros delante de nosotros un montón de pieditas que venían ya todavía te dije que es más elegir que quería llevar el casco por eso y entonces aprendimos no me agregamos y vamos llegando aquí va fuimos hasta el mango y después nos venimos acá y cuando llegamos nos hace señal policía si ve y con la 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 entonces no hicieron la señas iba los grasos cruzados pero con la con la cosita roja que andan unas pistolitas rojas y le dije alazkas manki cartera así pero menos mal pero porque va hecho como los polilos no vamos a morir no hay nada es que la tuvar de favorita pues si tu parte favorita vaya piquen y en el que querían papá y dulce y entonces y nos hacen la parada y le digo yo al sapo si no hizo la parada y entonces y para ello va y le digo yo hasta la regamos le dije y entonces vaya bajándose de la cuadra y dijo van a los cuadros y nos bajamos con sapo camaradas y habían tres policías agarró una sapo y uno me agarró a mí y empiezan a revisar todo y entonces y después dice para dónde van dijo aquí a la fiesta le dijo aquel va a ver la comilona de pizza vamos le dije yo según yo había terminado todavía y dijo no pero es que está lleno dijo y no pueden pasar y lo vamos a dejar a un ladito llamado y después nos dieron andan licencia si le dije yo no porque si se andaba en la cartera vaya dijo que la voy a pasar esta vez yo pasen pero vayan a dejar la cuadra y cerca del puesto policía no 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 tienen papá encima y son rápidos así tenemos lo mismo